Tenemos la satisfacción de ofrecer al público, a los visitantes de la Basílica, sobre todo a los visitantes al Museo Mariano, del puente que une la Catedral con la Basílica. Este puente se construyó uno primero en 1667, luego se renueva, se hace definitivamente en 1767, que opone una fecha grabada dentro, y el puente se hizo con la finalidad de que los canónigos, los sacerdotes de la Catedral, pudieran acceder directamente a la Basílica, mostrando así la relación íntima que había entre Basílica y Catedral. Pero en realidad ese puente no se ha utilizado nunca. Luego, cuando se demolió unas construcciones que había después, se quedó ya completamente fuera de uso. Y ahora nosotros lo que hemos hecho ha sido una renovación por dentro superficial, que no afecta nada a la estructura ni al patrimonio. Limpieza, saneamiento de las vigas de madera, pintura de las paredes, protección, limpieza de las vidrieras, protección con unos cristales para que la gente que pase no se apoye en las vidrieras, y proporciona una vista muy bonita también, tanto de la almohina como de la plaza de la Virgen. Y creo que es un atractivo importante.